que tal amigos pues ahorita estamos aquí con una yamaha r15 me la trajo un suscriptor de ahí del canal y pues bueno lo que está pasando con esta moto es que pues si tiene algunos detalles pero el detalle más fuerte que tiene pues es de que la prendemos metemos velocidad y ya no avanza ahí ya metí lo que es primera vean ahí esta si avanza pero si le pones tus pies duro no avanza con la fuerza que debe de tener o sea esta muy este esta muy lenta entonces lo que vamos a hacer es revisar pues como anda el embrague yo siento que el embrague es el que está haciendo la la falla entonces vamos a empezar a desarmarlo y pues nada más les quería comentar que si alguien tiene una moto así si te encuentras el embrague si sientes que no avanza o si sientes que va muy lento pues es muy probable que tu embrague ya no sirva entonces vamos a tener ahí en el canal el cambio de embrague de esta moto voy a tratar de grabarlo o voy a tratar de grabar la falla que tiene y pues ahí la estaré subiendo al canal también otra falla que tiene es que pues vean tiene tiene algunas fallas extras como el que es aquí cuando la accederamos vean como saca humo esta es una falla que ya tiene tenemos en lo que es a lo mejor el cilindro o en alguno de los sellos de las válvulas pero pues bueno ahorita por el momento vamos a ver la falla más grande que es esta la de que no avanza la moto bueno que si avanza pero avanza muy muy lento y pues ahí les estaré platicando que salió y y y y y y Gracias por ver el video